Del 5 al 7 de mayo el municipio de Girardot es epicentro de los sextos Juegos Deportivos y Recreativos Comunales del Departamento, evento organizado por Indeportes Cundinamarca y que cuenta con la participación de 116 municipios y de cada una de sus provincias. Deportes individuales se vienen desarrollando en este municipio de Cundinamarca, hablamos de atletismo, billar, ajedrez, también están deportes tradicionales o actividades tradicionales como el trompo, la rana, el dominó y también deportes importantes como el tejo, el deporte tradición. Allí contamos con representantes como Marta Silva, también como Yuli Bajonero, tenemos en el trompo a Álvaro Rivera y en el atletismo representantes como John Bielma, que es figura en este evento departamental. Al respecto nos habla el coordinador de Deporte Social Comunitario, Carlos Chacón. El municipio de Chía viene participando en la fase departamental de los Juegos Deportivos y Recreativos Cundinamarca en la ciudad de Girardot. Aquí estamos desarrollando rana, trompo, dominó, tejo, militejo y atletismo. El balance de la primera jornada es bastante positivo, ya que logramos una medalla de oro con el atleta John Bielma en la prueba de los 10.000 metros. En las demás modalidades, juegos y actividades recreativas hemos avanzado a segundas rondas, algunos ya están en fases finales y esperemos que la segunda jornada nos siga sonriendo y poder tener unos muy buenos resultados para el municipio de Chía.